Señores, déjenme decirles que todos nosotros ya somos creyentes desde que nacimos. Todos, usted cree. Usted cree y usted cree. Aquí nadie puede decir lo contrario. Todo el mundo cree. Una vez tuve una conferencia donde la persona, una invitada al final discutió conmigo y me dijo, yo no creo en nada de lo que usted dijo en una presentación. Y yo le dije, señor, usted me perdona, pero usted cree. Pues no creo en nada. Pues yo sé que usted cree. ¿Cómo va a insistir de que yo creo si yo no creo? Pues usted cree que no cree, pero cree que no cree, pero al final cree. Esto es un río de agua viva aquí. Digan, al final todos creemos. O creemos que lo hacemos o creemos que no, que no lo hacemos. O creo que voy a dar un plan o creo que no voy a dar qué. Pero el nivel de creencia, porque usted está hecho de alguien que te creó. ¿Para qué? Para crear. Entonces, lo único que usted, al tomar la decisión y pertenecer a esta compañía, a este equipo, es que hay una plataforma, hay una estructura, hay un sistema donde se aplican ciertas cosas que son técnicas. ¿Qué son cosas técnicas? Bueno, cuando un arquitecto diseña un modelo de una casa, solamente diseña el modelo, más no construye la casa. Pero entonces se la pasa al ingeniero. El ingeniero entiende el plano, entiende las medidas, los números y construye la casa. Entonces, mi mentor, en una mentalidad de visión y soñador, dice que los sueños se construyen dos veces. Uno en la mente y otro física que es. O sea, que si usted va a construir, usted tiene que creer algo primero. ¿Y dónde lo cree? En la mente. Por eso, Arben Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es lo que es. Pero la imaginación puede llegar a ser lo que tú quieres que es. Entonces, es importante que para construir este negocio, usted tiene que creer en algo. Tiene que creer en su sueño, en el auto, en la casa, en sus hijos. Pues creer en el plan, creer en la compañía. Ok, ya creemos en todo eso, ahora tenemos que el plano. ¿Cuál es el plano? Lo que mi mentor ha creado para ustedes. Mírenlo acá. ¿Dónde están? ¿Acciones para hacer qué? ¿Realidad? ¿Acciones para hacer realidad? ¿Mi sueño? ¿Mi sueño? ¿O tu sueño? Pues lean conmigo. ¿Acciones para hacer realidad? Diga, mi sueño. ¿Para hacer realidad qué? Señores, la palabra realidad es algo que se va a convertir en realidad en tu vida. ¿Qué es una realidad? Algo que ya aconteció. Ya se dio. ¿Y cómo es posible que te dice acciones para hacer realidad? Bueno, significa que en esta vida todo se construyó primero en la mente y las acciones, o sea, tu compromiso con un plan de acción es lo que hace, hace que eso se haga una realidad y que tú conquistes y logres tus sueños. ¿Me expliqué? Esto no está difícil, pero tiene que ser a través de qué? De tu creencia. Entonces, acciones para hacer realidad tus sueños, no tan solo, hay muchas áreas donde nos podemos apalancar. En esta que es, es decir, el uno dice, el número A, dice el principal enemigo de las acciones es la, es la qué? ¿Y qué más? Entonces, estamos dejando para mañana lo que podemos hacer cuando. Miren, usted tiene que salir de acá, de este evento, sabiendo que usted va a conquistar su sueño, sabiendo que usted va a conquistar su libertad financiera. Tiene que saber, tiene que creerlo, pero ahora tiene que poner acción. Yo en mi caseta de guardia de seguridad, puse un eslogan que decía, y usted póngalo también, no deje para mañana. Si ustedes se lo saben, ¿por qué no lo aplican? Hay muchas cosas que uno sabe. ¿Listo? Pero también hay muchas cosas que uno no hace. ¿Lo están explicando? Dice, ¿cómo es que yo sabiendo que tengo que hacer algo, no lo hago? Porque yo creo que existe una medida, por eso dice, un hombre es tan grande como la medida de sus pensamientos. Existe una medida en tu mente donde, donde hay algo que te está robando esa energía y esa pasión. Para poner acción. Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que fumigar ese virus. O sea, hay que sacar ese virus mental. Lamentablemente, ese virus es una epidemia que está continuamente en los aires. Porque donde quiera que vamos hay gente y la gente va a estar soltando palabras que van penetrando en tu mente, donde debilitan tus creencias. Entonces, yo no sé a quién yo le estoy hablando. Entonces, creer significa saber que va a pasar. O saber que va a pasar. Si tú no estás sintiendo en tu vida que algo va a pasar, usted no está creyendo. Usted está más o menos intentando creer. Pero creyendo. No. Porque realmente el que cree tiene que aplicarlo. Miren, miren este ejemplo. Ya que Iván tomó el modelo de Jesús. Miren este modelo. Cuando Jesús iba a ver a Saqueo, a reclamarle porque le estaba quitando la plata a todo el mundo. Cuando iba para allá, había una mujer de flujo de sangre. Que dijo, si yo logro tocar el manto de ese varón, yo me voy a sanar. Entonces, esa mujer creía. Había miles de imposibilidades para que lograra tocar al maestro. Claro. Pero ella hizo todo lo que tuvo que hacer. Tocar el manto. Tocar el manto del maestro. Y el mismo maestro dijo, ¿quién me tocó? Y todo el mundo dijo, aquí todo el mundo te tocó. No, alguien me tocó porque virtud de mí salió. Significa que no todos me tocaron. La que me tocó fue la que creía en mí. ¡Ay, papá! O sea, tú puedes estar acá y no estar creyendo. Tú puedes ir a la convención. Y por eso puedes estar en un carrusel emocional. Yo no quiero estar en un carrusel emocional. No, para hacerme reír está la televisión. Para hacerme llorar está la televisión. Yo voy a un evento. Me leo un libro. Escucho algo. Para que me inspire a mí. A ser un hacedor. Diga, yo voy a ser un hacedor de ahora en adelante. Diga. Por eso que no se trata de cuánto tú sabes, sino más se trata de cuánto tú. Tú sabes, sino más se trata de cuánto tú haces. Estoy tratando de dar una conferencia de grados menores. Primero, segundo grado, kindergarten. No me voy a la universidad como otros speakers. Lo estoy haciendo porque yo nada más llegué hasta noveno grado. Entonces, ¿cómo es posible que usted sentado en esa silla y muchas veces dice, ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Si yo hablo mejor que él, tengo mejor apariencia que él. Eso no se trata de good looking. No se trata de lo bien que te vea. Eso ayuda, diga. Eso ayuda. Eso ayuda. Pero lo más importante es lo que dijo mi esposa, que tiene que ser un loco apasionado creyendo feliz en este proyecto. Y compartiéndolo porque esto no es para ti. Hay un problema que la gente hace, que este negocio lo hace trabajando para uno. No, usted no lo hace trabajando para uno. Usted llega a la cima trabajando para otro. A ver, a ver. Es que yo quiero que esta persona haga lo que yo le estoy diciendo que haga. ¿Se fija? Tú estás imponiendo que esta persona haga exactamente el negocio como tú. Mira, Rami es diferente a mí. Rami es diferente a mí. Ángel Molina, diferente a mí. Eletra Cabrera, diferente a mí. José Martín, diferente a mí. Javier Santana, diferente a mí. Leo Espinoza, diferente a quién? A mí. Damari Rosado, por favor. Diferente a qué? Yo no necesito que ellos sean una copia. Yo necesito que ellos sean ellos mismos. Que dentro de sí mismo encuentren la felicidad y el gozo para hacer este negocio. Porque si yo le empongo tantas cosas, entonces los voy a bloquear. En el proceso yo les voy ayudando con consejos. ¿Qué hacía tu papá y tu mamá? Te soltaba. Y cuando usted llegaba te decía, hijo, ¿por qué así? Vamos a verlo de esta qué? Otra forma. ¿Qué usted está haciendo? Educando, orientando, enseñando. Y al final, como la relación no se daña, nunca permitas dañar la relación porque se dañó el negocio. Como no se daña la relación, el hombre se siente con la libertad de regresar a ti y volver a preguntarte. Por eso está el octavo paso de la guía del éxito. Consulta. De hoy en adelante, haz este negocio para que otro se haga rico. Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Es muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros.